El gobierno autónomo descentralizado municipal de Quijos en cumplimiento a las obras estipuladas en el presupuesto 2015-2016 del cantón Invita a la inauguración del estadio de la parroquia de Sumaco a realizarse el día viernes 10 de junio del 2016 a las 14 horas en la parroquia de Sumaco junto al puente Carrosable Esta magnífica obra impulsará de sobremanera el deporte de esta localidad y usted es parte fundamental del uso adecuado que se le dé a este novel escenario deportivo Construido con recursos propios por la administración municipal de Quijos No falte, su presencia le dará el respectivo realce a este singular evento Lo esperamos